¿Qué tal si le robo estrellas a la noche? Si ponemos par de sillas en la arena Me da igual que sea en los roques o una playa en Cartagena Lo que importa es que este amor vale la pena Si prefieres cuatrocientos en la fiesta Yo me endeudo nada más pa' complacerte Tu sonrisa me hace fuerte por eso doblo la apuesta Y voy sin miedo, pa'l carajo el miedo Tengo ya la lista de invitados Tengo el corazón acelerado Con mucha emoción Tengo la intención De pasar la vida junto a ti mi amor Enamorado Enamorado De repente sin decirle a nadie nos vamos de viaje a Japón O invitamos a todo el vecindario si a ti te parece mejor Lo que quiero es que te sientas bien, que estemos juntitos los dos Llenitos de amor, caminando a pesar del miedo Enamorado Tengo ya la lista de invitados Tengo el corazón acelerado Con mucha emoción Tengo la intención De pasar la vida junto a ti mi amor Enamorado 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 ¡Qué buena fiesta! La 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 ¡Bravo!